Hola a todos, aquí la parte 14 o final de The Arraising 2 Remastered Y bueno, justo ahí, menos de 16 horas para que volvan de Forcing City La cosa es que, ya el tema de los casos, estaría el último, el tema de lo que se llama los hechos Sullivan estaba detrás de todo esto, Sullivan tenía aprendido desde el día 1 todo esto Y bueno, Sullivan realmente estaba esperando con paciencia Máquina ese ordenador para, por temas de negocio nomás Por intereses, los hombres simplemente están creando para, por intereses de negocio Ya que mucha gente los compra y la gente detrás de todo eso está ganando un dineral con todo eso Y bueno, ahí ya lo explico todo Rebeca Lamentablemente cuando ella estaba a punto de llamar a sus colegas para que lo fueran a buscar Pues Sullivan le dispara en la cabeza Y bueno, lamentablemente ella murió y no podemos hacer nada por ella Esta no fue Rebeca, están por lo menos ellas dos, están obviamente preocupadas Y bien, lo otro, también tenemos una misión ahí opcional Que tenemos que darle sobre a TK Es algo opcional, quiero primero dárselo y después aplicárselo acá Vamos dárselo el último sobre que nos queda acá Y nada, vamos a ver qué pasa No sé cómo te duraste así, TK Pero tú eres un maldito No es así como maldito, pequeño hombre Es los genios superiores No es así como maldito, Chucky Es un maldito que ella tiene que morir No te preocupes con la cara Muy bien Gracias nene, empezaba a tener hambre de verdad Sabía que lo logrías Si hago esto es para que la pagues en la cárcel, Scoria Vas a sufrir, quiero que te pudras en prisión Muy bien Ahora, gracias a esa acción que he hecho yo Podré sacar el final S O sea, desde mi punto de vista estaría siendo como el final verdadero Ya que este juego tiene varios finales Como el 1 Hay finales buenos, malos, finales verdaderos Hay de todo yo diría Pero como bien, yo el 1 saqué el final S El final de mi punto de vista verdadero Y que fue el mejor sobre todo Y este también quiero sacar el final S Que de mi punto de vista lo vuelvo a repetir Es el final verdadero Después de esa acción de darle sobres a TK Vamos a poder sacar ese final Ok, pero primero Obviamente tenemos que hacer el último caso Que estaría siendo los hechos Tenemos que buscar a Sullivan Tenemos 15 horas ya Muy bien Yo he visto a Sullivan Dirigido hacia la salida del Fort Park Desde Royal No sé cuánto Muy bien Vamos Vamos por él Vamos por él Vamos por otro bate Por si acaso Muy bien Muy bien Vamos por él No está por aquí cerca, ¿no? He perdido a ellos ¿Ves a ellos en algún lugar? No Voy a seguir mirando A estos monitores Voy a seguir mirando Me gusta esa música de fondo, ¿eh? Después de De la escena Es como su música principal de hecho Y me gusta Muy bien Tenemos que ir por Yucatán Recuerdo que él estaba ahí Vamos directamente a esa dirección de hecho Pero Stacy lo avisará No Es que menos quiero que los zombies me hagan daño Pero voy a intentar De que eso no pase, ¿eh? De que los zombies no me hagan daño Cuidado Vamos Con cuidado Oh, justo Justo me iba a atacar, ¿eh? Y justo salgo Pero justito Estamos en el parque Vamos Vamos Sigue en vivo, ¿eh? Pero Me va a pasarme largo, ¿eh? Yo Solo iba a Entrar El Yucatán Casino Vamos Me voy a adelantar un poco El tema que está en el Yucatán Pero bueno No pasa nada Vamos en el directo Vamos Con cuidado Voy Por la parte donde hay menos zombies Donde está un poco despejado Uy Nosotros se distraen, ¿eh? Se distraen poco Vamos 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 Vamos, vamos Ahí está Yucatán Mira cuánto queda, ¿eh? Vamos 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 Me complique ahí Lo último Vamos Otra vez Otra vez Y me complique también Vamos Vamos Chú, parece que Solo me está Intentando abrir los sensores Yucatán Me está bloqueando Debe estar yendo Hacia no sé dónde Vale Cuidado Con cuidado Está por acá Aquí Aquí me dijo Subió por el ascensor Vamos Con cuidado Vamos 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 a tomar esto, ¿eh? Vamos Rápido No No Vamos Vamos a tomar esto mientras tanto Oh, mira Como lo come Vamos Vamos Oh, una, vieja Perfecto Oh, oh Tiene que ver Matarte Y luego también Tiene que ver Así que estás detrás de esto You killed All these people For money After everything That's happened That's what you think The money's Secondary We're trying to Save lives Here, Chuck Saving lives? What the hell Are you talking about? Oh, come on We had to take The necessary steps To ensure A consistent supply We can't make The drug Without queens, Chuck A lot of queens You can thank Isabella for that And T.K. looting The city But that's not About money He went off the rails He was well paid For his part Then he just got greedy His work Not ours Whatever happened To do no harm Sullivan Open your eyes, Chuck Do you have any idea How many people Are affected In this country Doctors Politicians CEOs Some of our country's Best are infected Even your little girl, Chuck What would happen To your cute little Time bomb She didn't get her drug Fortune City Was a small price To pay To ensure our country's Way of life You murdered You murdered these people Except the velocity This wasn't the first time And it won't be the last You bastard You did it You caused the Vegas outbreak too Didn't you You killed my wife Destroy my family Everything that we have done Has been absolutely necessary US$ proceeds As not as It was worst But I was 石また We just gave him I My Tell my Benny awesome oval Let's go Sealed Eso es. Me botó el arma, eh. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Channel 6 Action News. This is Chuck Green. You want the scoop of a lifetime? There's a bunker full of survivors in Fortune City. And I've got the proof of what happened here. I need rescue choppers, and I need them right now. Have you seen my daughter? What about Stacy? We can't wait any longer. Get back on the chopper! I have to find my daughter. Go! There we go! There we go! 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 Gracias. Gracias. Muy bien. He mostrado los créditos. Yo me adelanto ya que esto continúa. Y vamos a continuar. ¡Ladies and gentlemen! He's a survivor. He's a hero. Do we even need to ask what he'll do? TK? Thanks for the Zombrex, Chucky. I got your little girl. She sure is cute. But now... Oh! And that sweet little piece of ass you've been shacking up with. Mmm-mmm. Tasty. What? Shut up! You son of a bitch. If you hurt them... You ready for overtime, Chucky? It's the best part of the show. And we just get started. I have something you want. And now... You're gonna get me something I want. Oh yeah. You're gonna put in some work for TK. Oh! Uh... Katie. Aguanta, pequeña. Tenemos que rescatarla, eh? Solamente nos queda ahí, nomás. Ese es el último... El último... Psicopata. O el último jefe ya. Tenemos que ir detrás de él, obviamente. Vamos Tenemos que rescatar A las dos chicas Ya el refugio como vieron Se fueron todos Ya ellos El helicóptero Recataron a todos los sobrevivientes Solamente quedamos nosotros No más Ya da igual Vamos a combinar el otro igual Por si acaso Por si acaso Foto Foto comprometido Me acordé recién de esto Antes de enfrentarlo con él Hay que conseguir Esos productos Vale Me acordé recién Como el uno Antes de llegar al final Teníamos que conseguir Todos estos productos Aquí hay uno Aquí hay uno A ver Lo que estoy buscando Aquí Muy bien Tengo que buscar más No Y va cambiando Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 7 en total Ya hemos completado Y hemos completado uno Ahora el tema Buscarlo así En más cercano Ahí ya no me acuerdo Absolutamente nada Esto para mí Es más difícil Recordarlo Pero uno también No la memorizo bien Vamos Se me había olvidado por completo Está centrado en TK Que creí que iba a atacarlo O sea Iba directamente A buscarlo Y enfrentarme con él Pero no Se me olvidó por completo Esto Ya que TK pide Pide todo esto Vamos Ahí se está riendo TK Ay Dios Siempre me quita una barra Con otra atrapa Otra vez Vámonos Vamos ¿Dónde está? Por acá Z Regalados Está Por acá Está Por acá A ver Vamos Vámonos Por acá Que hay pocos zombies Pero igual Los otros se tiran Vamos Creo que esta parte No será al final Sino creo que va a ser Siguiente Siguiente Ya que Aún no encuentro Segundo Objeto Está por acá Aquí está No Toma esto Muy bien Chapa Claro Vamos Vamos Además En lo personal Igual me conviene Bastante Después de Conseguir todo esto Y después ir Donde está TK Antes de ir a TK Dejarlo hasta ahí Y guardarlo Porque Como ya han visto En estos 22 minutos Que he hecho Muchas cosas igual Sobre todo Ir detrás de Sullivan Bueno Ir detrás de Sullivan Sobre todo Me conviene Guardar Porque solo igual Es difícil O sea No es tan difícil Pero No hay que confiarse Porque hace muchísimo Daño Muchísimo Daño Unos par de golpes Y te quita Yo debería que mate La mitad Dios Cuántos se reunieron Ahí Increíble Como El hambre Lo domina Los hombres Yo tengo C Muy bien Vamos No está por acá Por acá Por acá Esto está relacionado Aquí Aquí está Muy bien Caja de reina Quiero que pida Todo esto Por tema De Que se quien va Sobre Creo No recuerdo Exactamente Por qué pedía Todo esto Vamos Rápido Vamos Cuidado Caja reinas Muy bien Permiso Permiso Está por acá No No Me teme más dinero Es lo menos importante Vamos Cuidado Cuidado Muy bien Está por acá Vamos Por acá Sí Estos objetos Ya No me acuerdo Nada Los lugares Vale Estamos de vuelta Acá Donde Sale Torgas Donde se origina Torgas A ver Ah De veras Está Si mal lo recuerdo Creo que está Acá arriba Bien Aquí Perfecto Salgamos de aquí Me faltan Tres nomás Y estamos Estaríamos listos Auriculares para móvil Vamos El otro botón era para cerrar la puerta Pero aquí no empieza a cargar Estaríamos Jun Un 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 La muerte de Sullivan es terrible, vamos a parte por la mitad, normalmente el chute lo que hizo fue ingenioso, espero en el momento, antes de que el avión tocara el paracaídas, ahí lo engancha, muy bien, ahí está por acá también, vale por acá, por acá, unidad USB, su suelo, me dice que está por acá, creo, Vuelve, no hay un vehículo, vamos a tomar eso, Vámonos, sí Vámonos Casi dos mil, eh No creo que llegue a los dos mil No, no creo Hay, por cierto vi uno trofeo Que si hay un trofeo que hay que matar 53 mil y tanto Igual que el uno Yo creía que no Hasta que me dio esa sorpresa Está, me dice que está por acá Aquí está Unidad OCB Muy bien Bata de laboratorio 1900 ya Vámonos Acá está el laboratorio Y si yo tengo que irme por acá Creo que hay que ir por esa puerta Si No, por la escalera Vale Vámonos Por acá Vámonos Rápido Uy, uy Creo que aquí está el último, ¿no? Justo Lo escupe Mira, aquí es donde rescatamos Primeros sobrevivientes Eh ¿Dónde está? La bata Aquí está Perfecto Volver Volver A la arena Eh Volver a la arena Ya tengo todo lo que quiere este caso De volver a la arena Y salvar Kiki Y Stacy Eso es, recita Lo conseguiste todo Ahora ve arena Y hablaremos Si esta chica va a alguna parte Muy bien Tenemos todo lo que Él quiere Ahora Quiero guardar A ver Hay uno Hay uno Por aquí cerca Si Creo que está Si está aquí Voy a guardar aquí A propósito Antes de ir A la arena Está por Este lado Si Vale Voy a guardar acá En caso de Voy a Guardar acá Por si acaso Si que Se me crachea O hay que irrazón El juego Y no guardo El El video Pues Voy a empezar de ahí ¿Ok? Y Y lo avisaré Pero por si acaso Voy a guardar aquí yo Ya que Es primera vez No Es segunda vez Que Guardo partida En pleno gameplay Ya que El resto El gameplay Hago gameplay Y dure lo que dure Haga lo que haga Sea Los casos O En La misiones secundarias Sea psicópata O rescatar Su viviente Después llevo X tiempo En el gameplay Y Después de grabar Recién guardo Recién Ay no Llevo Casi 40 minutos Así que Decidí continuar Tenía pensado Hacerlo en el otro video Pero ya No queda absolutamente nada Solamente queda Teca nomás Solamente queda El Vamos Rápido Muy bien Vamos por este lado Uy con cuidado Oh me atrapó Igual Vamos 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 No atrapan igual Vamos 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 A punto de romper Sí ya Vamos Vamos por esta escalera Vamos Vamos Está llegando la arena Está llegando la arena Ahi está Batidores Arena Vamos Está un poco despejado Aquí Mira Muy bien Llegó la hora Too late To play it safe Chuck A ¡Ah! 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 Better get up, Princess. Don't wanna waste your last day on Earth sleeping. ¡Eee! That's right, ladies and gentlemen. Watch Chuck Green's family get reduced to zombie child, cause he didn't have the guts to save them. Your fans love me, Chuck. They look ready to just eat you up, don't they? Do you know what time it is, America? Payback time! Keep in mind. ¡Vamos! ¡No! ¡Rescate! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No rescatarla! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a estar despidiéndonos Tras final de este juego Me ha encantado Este juego como el 1 Como vieron desde el inicio He empezado con el nivel alto En esta ocasión en el turno Empecé con el nivel 50 No como el 1 Empecé con el nivel al máximo Con el nivel 50 Y bueno quise yo empezar así Porque como dije desde el principio Que el juego me parece mucho más entretenido Teniendo el nivel lo más alto posible O un nivel que te quede conforme Yo en esta ocasión empecé en el nivel 40 y tanto No recuerdo exactamente Casi el nivel 50 igual Y bueno me pareció Más entretenido, más fácil Y también tuve que Jugarlo así en privado para Intentar conocer bien el mapa Conocer bien el lugar, el Fall City Como el 1 Y así hacer Hacer un buen gameplay Ya que Jugándolo desde Si hubiera hecho un gameplay Desde el nivel 1 Sin conocer este lugar Lo hubiera pasado fatal La verdad la mayoría de las misiones secundarias Me hubiera pasado de largo Y bueno Realmente Me hubiera atresado muchísimo Y no quería eso Yo quiero Quise empezar así Como vieron desde el principio Como el 1 Y bueno Como vieron Lo he jugado bien No he podido rescatar a todos Los sobrevivientes No sé si me enfrenté con todos los psicópatas Yo diría que sí No estoy seguro Y Saqué el final Ese Que es lo más importante Que para mí De mi punto de vista Es el final verdadero Vos te he equivocado o no O no Pero de mi punto de vista Es el final verdadero Y bueno Un gran final contra TK Contra Sullivan También Buena pelea con ellos dos Realmente Esos dos últimos Son difíciles derrotarlo No hay que confiarse Sobre todo si uno Está En nivel Menos de 50 Y nada Gran juego Vale totalmente la pena En la versión remaster Está bien hecho Va a 1080 Fluido A 60 fps Y buena historia El juego Mejor que el 1 No Pero si Chut Es un gran personaje Mejor que Frank West No sé Yo diría que está igual Tan parejo Me gustan los dos personajes Lo personal Katie también Un gran personaje A pesar de que es una niña Tiene bastante personalidad Y nada Nada más que decir Gran juego Gran gameplay Hecho Buena historia Me ha gustado muchísimo Tanto también como el 1 Y nada Me gustaría yo Más adelante jugar el 3 Pero lamentablemente No tengo la consola De Microsoft O un PC gaming Lamentablemente no No tengo la manera De como hacer el gameplay De la parte 3 Pero si Podría ser lo de la parte 4 ¿Verdad? La parte 3 dice Que es el más malo Más flojo de todo Igual que el 4 El 4 dice que también es malo Pero bueno Yo igual quisiera Intentar jugar la saga completa Pero por lo menos Voy a intentar Queda muy conforme Con el 4 El 3 Ojalá que el futuro Podría jugarlo Pero por ahora No se puede Y nada Eso lo digo Entre paréntesis Si era paréntesis Con este juego Nada Agradezco a todos Por ver este gameplay Agradezco a todos Por Por like Comentario Suscribirse Si son nuevos Y le invito A suscribirse Si no lo has hecho Y nada Nada más que hacer Nada más que decir Ya llevo 53 minutos Voy a estar despidiendo Muchas gracias Por ver este gameplay Muchas gracias Por ver este Videojuego Que me ha encantado Esperemos que ustedes Están bien Y nada Esperemos más adelante Un otro videojuego Que subiré a mi canal De youtube Y nada Me voy a estar despidiendo Muchas gracias por ver Y lo veremos En un otro videojuego Chao a todos Gracias por ver este videojuego